Por último, en el segundo tema que os quería comentar es que se han dado o hemos planteado algunos cambios en la gestión del grupo base. El actual equipo, que está compuesto por la secretaría que lleva Bego Nogueira, que todos conocéis, y luego dos coordinadores, que es Pedro, que ha tenido que marcharse por un tema familiar y yo, pero claro, estamos desde el año 2006-2007, es decir, 15 años llevando al grupo. Bueno, vamos teniendo una cierta edad y lo que planteamos ya desde hace algún tiempo es el que hubiese un relevo. Entonces, en la junta directiva del pasado 28 de septiembre se aceptó nuestro relevo y entonces, en las funciones de secretaría, pues David Vidorreta va a llevar las mismas funciones que venía haciendo Bego. Entonces, ya os dará las coordenadas, la siguiente convocatoria, pues cualquier cosa que tengáis, lo podéis hacer con David. Bego seguirá, pero ya la responsabilidad la lleva a David, por si alguno quiere todavía contactar con Bego. Y en cuanto a la coordinación del grupo vasco, pues lo que lo va a llevar es Miquel Echeverría Dovara, que está ya en la junta directiva y desde hace ya tres años, más o menos, y entonces nosotros seguiremos colaborando, pero no ya como responsables. Esto, Miquel, yo creo que querías comentar algo. Bueno, muchas gracias. José Luis, es a mi casco. He vuelto a la Loli. Buenos mediodías a todos o buenas tardes ya. Voy a ser breve porque ahora nos toca comer y luego tendremos un interesante debate. Entonces, simplemente, por una parte quería decir que es para mí un gran honor al que hayan considerado el que pueda seguir llevando esta nave a buen puerto, como lo han estado llevando hasta ahora. Yo conozco el Club de Roma, tengo esa suerte prácticamente desde chaval, porque en San Rico, estudiando Economía General en Política Económica, ya en los años 70, se estudiaban los informes del Club de Roma. Y además entraban en el que sale. Y entonces, bueno, pues por lo menos tengo ya esas referencias y luego en los últimos años que he estado colaborando con la actual junta, en lo que buenamente uno ha podido. Entonces, para mí estar en este que hoy día se llama CINTA, el Laboratorio de Ideas o Locomotora de Pensamiento, pues estar aquí en un sitio tan prestigioso y que me dé la posibilidad de seguir llevando las riendas, pues es un gran honor. En ese sentido seguiría, yo creo que la mayoría conocéis, pero bueno, por si alguno no conoce un poco la historia, rápidamente, el Club de Roma se creó en Roma en el año 68, en el año 76 aproximadamente se creó el capítulo español del Club de Roma. Hay una persona clave en ese tema, que es Ricardo Díez o Reiner, que estaba con los fundadores del Club de Roma en el 68 y fue el que impulsó el capítulo español. Sería luego el presidente a nivel mundial del Club de Roma, Biluaino, además Biluaino Ilustre, nombrado como tal en el Ayuntamiento del blog y por desgracia falleció el año pasado. Pero bueno, por lo menos hay que tener en el recuerdo porque fue un gran impulsor del Club de Roma. Entonces, ya hace unos 25 años aproximadamente, aquí hubo un grupo de empresarios profesionales, entre ellos estaba Mandos en la Gorta, Javier Sancedo, León Garrieta, que está aquí presente, que cogió la llama del Club de Roma y lo siguió impulsando. Y luego ya hace 15 años, como decía José Luis, pues ya José Luis Jiménez, Pedro Luis, liderando un equipo, que Begoña también es una miembro importante, y yo también he estado metido, y otras personas, pues han llevado esto de la mejor manera posible y siguiendo haciendo esto con gran prestigio. Aquí ya sabéis que lo que hacemos fundamentalmente son estas charlas, estas conferencias. Lo que tenemos es un ponente experto, no un tertuliano, es decir, últimamente me estaba a mí sorprendiendo, ahora en la televisión, los que ayer estaban explicando la pandemia y las vacunas, ahora explican lo del volcán del Teire. Hay gente que tiene muchas habilidades, ¿no? Pero bueno, aquí solemos traer, pues como hacía Balvin un poco con la clave hace muchos años, un experto que entienda de la materia de verdad. Y luego un debate sosegado, tranquilo, hay otras alternativas, hay gente que sale a las calles con banderas, pancartas y cacerolas, de momento no es el sistema del Club de Roma, aquí es un debate tranquilo y sosegado, y vamos a seguir por esa vía, que es la que han llevado ellos, y es la que yo voy a intentar seguir lógicamente adaptándola a los tiempos modernos, y como hemos hecho en pandemia, que hemos tenido que hacer algunas virtuales, pues igual hay que meter también tema virtual, yo soy muy partidario de lo presencial, pero bueno, nos adaptaremos a los tiempos modernos. Y luego, pues intentando también, porque uno de los leitmotiv del Club de Roma era la preocupación por las generaciones futuras. Entonces hay que intentar captar a los jóvenes, aquí tenemos una media de edad un poco elevada, pues sin expulsar a nadie, porque no hace falta que nadie se vaya, pero bueno, a ver si podemos atraer a más gente joven para que vaya cogiendo también el testigo de los valores del Club de Roma. Y luego también otro tema importante es el tema de la mujer, cuando por cierto se cumplen 90 años de la aprobación del voto femenino en el Congreso de los Diputados, que luego además ocurrió que se fue atrás, como todos sabemos por la dictadura, no solo femenino, sino también masculino. Pero bueno, es importante tener también presencia de las mujeres, aquí aproximadamente estáis un 25%, en la sociedad en teoría sois un 50%, entonces bueno, pues a ver si hoy vamos mejorando esa tendencia. Si tenemos mujeres en la Junta Directiva, vamos a tener a más. Y bueno, esas tendencias, vamos a seguir, ya digo, voy a ser continuista en ese sentido, intentando adaptarnos a los mismos tiempos, el tema de la juventud, el tema de la mujer. Y luego también es importante que lo que aquí hagamos, que no quede solo las 40 o 50 personas que venimos, sino que tenga una cierta trascendencia social, a medida que se pueda, sin meter mucho ruido, porque siempre hemos sido discretos, pero bueno, intentamos influir en la sociedad, pues algo aún hay que comentar. Entonces vamos a tratar de que eso salga socialmente. Y ya no me quiero enrollar mucho más, porque si no, el estómago tiene ruidos. Entonces, simplemente agradecer enormemente, porque además no se van a ir, ya sé que no se van a ir, ya no quiero que se vayan. A los que han llevado hasta ahora el peso de todo esto, a José Luis, a Pedro, que no está, ha salido, a Begoña, a John Argueta, que están aquí presentes. Y yo sí rogaría, si son tan amables, que se pongan de pie, por lo menos José Luis, John Argueta y Begoña, por lo menos por favor de pie. Han llevado este tema de forma altruista, lo han hecho fenomenal, y además, lo más mordo es que lo van a seguir haciendo, porque no lo voy a dejar que se estrape. Entonces, sí, os pediría a todos que les tributemos un corte amoroso. Hasta luego. Gracias. 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 Carricasco, en nombre de todos mis compañeros, y como ha dicho Mique, seguiremos, no vamos a desaparecer, ni mucho menos. También vamos a incorporar a Carolina en la junta directiva, a yo, a su garro, y a alguna otra persona que veamos que nos puede dedicar un poco de tiempo. En definitiva, seguiremos tratando temas frontera que entendemos que pueden tener una proyección a la vida. Y es que arricasco a todos vosotros por haber venido y por habernos soportado. ¿Vale? Venga, empezamos a comer.